Bienvenidos alumnos, esta es la clase número 13 de la unidad número 3 de Salud Pública 1. Espero que tengan un grato momento para poder escuchar la clase. Yo soy el profesor Matías Villarreal, mucho gusto. Vamos a arrancar con la clase de hoy. Los temas van a ser niveles de prevención y promoción de la salud. Los objetivos de la clase son reconocer los diferentes niveles de prevención y reconocer el objetivo de la promoción de la salud. Existen tres niveles de prevención de la salud. Tenemos prevención primaria, prevención secundaria y prevención terciaria. La prevención primaria tiene el objetivo de evitar que se produzca una enfermedad, de evitar un daño a la salud. Es decir, que vamos a actuar antes de que suceda la enfermedad. El nivel secundario corresponde a disminuir los daños que ya ha producido la enfermedad. Es decir, se dirige a una persona que ya está enferma. Pasando al nivel primario, en el que nosotros tratamos de evitar que se enferme, esta persona que ya está enferma no podemos evitar que se enferme. Pero lo que sí podemos evitar es que empeore su cuadro de enfermedad. Entonces, el nivel secundario de prevención va a tener estrategias dirigidas a disminuir los daños y evitar que aumente el daño que produce la enfermedad en la persona. Luego tenemos el nivel terciario. El nivel terciario de prevención se encarga de la recuperación y la rehabilitación. Ya pasamos al nivel de evitar la enfermedad, ya pasamos al nivel de evitar que la enfermedad empeore, y ahora estamos en el momento de que la persona se reinserte en la sociedad. Como por ejemplo, en salud mental. En salud mental, la enfermedad ya está instalada, y al momento de terminar la terapia psicológica o de internación, lo que nosotros buscamos es que la persona pueda reinsertarse en la sociedad, que vuelva a ser una persona productiva y útil para su comunidad. Porque es un signo de salud mental. Pero no solamente con la salud mental, con todas las personas. Una persona, por ejemplo, que tuvo una fractura. No podemos evitar que se fracture. Podemos hacer prevención secundaria, evitando que empeore el daño de la fractura. Y la prevención terciaria sería evitar que esta fractura deje secuelas o que le impida continuar con su vida cotidiana. Entonces, ahí vamos a arrojar las estrategias de prevención terciaria. Buscando su reinserción social, laboral, familiar y la rehabilitación de su enfermedad. Convengamos en detalle que la prevención terciaria viene luego de haber resuelto el cuadro crítico o agudo de la enfermedad. Tenemos nivel de prevención primaria, una persona no enferma. Nivel de prevención secundaria, una persona enferma. Y nivel terciario de prevención, una persona que ya ha pasado el nivel agudo, o sea, el nivel más crítico de la enfermedad, y que necesita reinsertarse en la sociedad. Continuar con su vida. Vamos a ver un video de un ejemplo de lo que es una campaña de prevención. En este caso, la vida. En la semana del Día Mundial del Sida, en 70 centros de todo el país, cuando alguien sacaba su turno para hacerse un análisis de rutina, lo que recibía una estadística del VIH, que lo hacía reflexionar sobre la importancia de hacerse el test. Cuando entraban al consultorio, les ofrecíamos hacerse el test de VIH, y muchos accedieron. Yo creí que era mucha menos gente la que vivía con el virus. Después de ver lo que decían los números, entendí que era muy importante hacerse el test. Yo vine a hacerme un análisis de rutina que me pidió el médico, y cuando leí el papelito, ahí pedí hacerme el test. Como pudimos ver en el video, que es una campaña de prevención, lo que estamos haciendo aquí es prevención primaria. Este video muestra personas que no tienen diagnóstico de VIH, pero el objetivo de esta campaña es concientizar a la población respecto de los números, los indicadores del VIH, para que tome conciencia y se hagan los test. Porque es una manera de prevenir. Cuando decimos una manera de prevenir, estamos hablando ya de dos niveles de prevención diferentes. Por una parte, el video apunta a personas que todavía no tienen el diagnóstico. Sería una prevención primaria esa, ¿no? Con la finalidad de evitar que se produzca, de concientizarlos en el uso de cualquier tipo de método que evite contraer HIV. Por otro lado, al hacerse el test, al sugerirle a las personas que se hagan el test, lo que estamos haciendo es prevención primaria pasando a una prevención secundaria. Porque si este test les diese positivo, ellos ya tienen la enfermedad instalada. Y nuestras estrategias en estas personas estarían dirigidas a disminuir los daños que produce la enfermedad sobre nuestro organismo. ¿Cómo? Con un tratamiento oportuno, precoz y oportuno. Inmediatamente se utilizarían medidas de tratamiento, ¿sí? Medicamentoso, por sobre todo. Y también se puede dar apoyo psicológico y apoyo social para esta persona. Porque es una noticia que impacta muy de lleno sobre la salud mental y social de las personas. De hecho, el comentar a otros que uno tiene HIV suele producir una especie de aislamiento social porque hay mucho tabú y mucho mito de por medio. Así que eso es un buen puntapié para iniciar lo que es la promoción de la salud, que es la educación. Educando sobre lo que es el VIH podemos evitar estas discriminaciones. Y así tenemos el pie para continuar con lo que es promoción de la salud. Dice que la promoción de la salud entra en el nivel primario de prevención y su objetivo es elevar los niveles de salud del individuo y su comunidad a través de la difusión de estilos y hábitos de vida saludables. La promoción de la salud es esto. Es promover, es favorecer, hacer sugerencias, recomendaciones, hacer mucha educación para la salud. Es educar sobre estilos de vida saludables, sobre hábitos saludables, para evitar también que se produzca la enfermedad. La promoción de la salud es un factor clave en la APS, la atención primaria de la salud, porque disminuye los gastos en salud, la inversión en salud. Si nosotros evitamos que la persona enferme, los gastos se ven mucho más reducidos que costeando el tratamiento de personas enfermas. Que por otra parte son improductivas porque durante su periodo de internación no pueden trabajar, entonces produce un daño mayor a la sociedad y al gobierno. Entonces el objetivo de la promoción es brindar educación para la salud, para concientizar a la población sobre estilos de vida y hábitos saludables. Ejemplos de promoción, charlas educativas en escuelas, en jardines, en plazas, en salas periféricas, en hospitales. No necesariamente tiene que ser en una institución de salud, puede ser en una escuela, en una plaza, puede ser en una feria del libro. Puede ser en diferentes lugares la promoción, eso es lo bueno. Puede ser publicidades en los medios de comunicación, en Facebook, en YouTube. Como pasa ahora mucho con lo del coronavirus, hay mucha promoción para la salud sobre los cuidados necesarios para evitar contraer el virus. Y la detección precoz de los síntomas para hacer la consulta inmediata y recibir el tratamiento oportuno. Vamos a ver un ejemplo de lo que es promoción de la salud de una manera publicitaria. Publicitaria, ¿no? 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 Consejo Publicitario Argentino Impecable, esta publicidad me encanta porque es impactante y no tiene que mostrar nada aberrante del alcoholismo, no es necesario está mostrando simplemente a pela nuestra subjetividad de lo que para nosotros es un niño, ¿no? un niño mostrándole del bebé a este puber, por decirlo de alguna manera en estado de alcoholismo, buscando similitudes sobre comportamiento en un caso producto de la inmadurez física y en otro caso producto del deterioro cognitivo de los efectos nocivos del alcohol pero lo importante de esta publicidad es que nosotros podamos entender a ese joven como un niño y así como ese bebé necesita ayuda en ese camino que es el andar, el aprender a caminar este joven también necesita ayuda, necesita mucha información y aquí tenemos que hacer mucha promoción de la salud, de educación y hacia dónde va dirigida nuestra educación hacia esta población, la que padece estos problemas el alcoholismo es un problema muy grave a nivel de consumo de sustancias en nuestro país y es el principal problema de consumo de sustancias de nuestro país dice que tiene un rango de edad de entre los 17 años en adelante entonces nosotros deberíamos hacer promoción de la salud, prevención del alcoholismo en etapas previas, antes de que tengan el contacto con la sustancia y aquí cerramos con lo que es promoción y prevención hacer prevención primaria es evitar que suceda la enfermedad, que suceda el daño vamos a tomar el ejemplo del alcoholismo hacer prevención primaria es esto es promocionar hábitos saludables brindar información respecto a los efectos nocivos del alcohol cómo es una conducta de consumo normal, regular que no sea excesiva, que no sea periódica prevención secundaria sería una persona que ingresa ya alcohólica a una institución y nosotros tenemos que evitar que aumente el daño en su organismo producto de la intoxicación alcohólica y no solamente en su organismo, sino el daño que produce el alcoholismo a nivel social a nivel psíquico, a nivel espiritual y en una prevención terciaria, luego de haber tratado a esta persona nosotros buscaríamos que se logre reinsertar en la sociedad eso sería prevención terciaria en este caso y la promoción entra como esto como ingresar en este rango de edad que es crítico, que dijimos desde los 17 años en adelante ingresar antes, antes de que tengan el contacto con la sustancia para poder hacer promoción ¿cómo? educando educando que no es solamente transmitir información sino es brindar la información oportuna ustedes verán al final del video aparecieron unos datos muy impactantes es brindar información oportuna y de nuestra parte como profesionales de la salud tenemos también que asegurarnos que el conocimiento fue adquirido ¿cómo hacemos eso? evaluando preguntándole a la persona que entendió lo que le explicábamos cómo haría determinadas cosas con la información que nosotros les brindamos y así nos aseguraríamos no solamente transmitir un conocimiento sino de que se ha recibido después lo que haga la persona lamentablemente no está sobre nuestro poder pero nosotros cumplimos con lo que es promoción de la salud eso es todo así que les agradezco su atención una clase cortita temas muy centrales pero sencillos así que como les digo siempre éxitos miles recuerden que continuamos con nuestros canales de comunicación comunes que es el Classroom los comentarios de YouTube mi mail en última distancia y las clases de Skype que últimamente estamos haciendo talleres les agradezco mucho su atención éxitos por siempre